¿Quién regresa? ¿Quiénes son los que nunca se fueron? 3XL represento yo primero La escena está caliente, el micro en llamas 3XL de regreso en las batallas ¿Quién regresa? ¿Quiénes son los que nunca se fueron? Transa, banda, aquí Onza Troy de plata De nuevamente en el micro, cabrón 3XL presentando su nuevo material Onza Troy de nuevo en el micro, cabrón Espero y les guste Simón, así colaborando, así Es mi nuevo material, cabrón De Onza Troy Así el MC Nigga, güey Los compañeros así, güey, buenos MCs también de bajo estilo De 3XL, Franco Y MC Ren, cabrón Espero y les guste esta pinche nueva mierda Directamente desde Torreón para las calles Cabrón, estilo Gangsta On the ground, callejero, cabrón Es mi estilo, güey Simón, así inspirándome, así directamente Así desde las calles, cabrón Representando así, güey Siguiendo así mi esencia, cabrón Mi estilo callejero, güey Mi estilo pandellero, cabrón Nada, güey El estilo Gangsta represento, cabrón Directamente desde Torreón Coahuila, güey Para todos los cabrones que quieran escuchar mi nuevo material Chido Playband Esto se escucha, cabrón Tu área Cheque bien quién es quién Trae el micro encendido El que retumba tarolas con bajos y sonidos Criado en las calles y los barrios como mis padres Alguien motivo de que esto fuera mi desmadre Esto va para los que me se han caído Que pensaban que ya no hacía ruido Esto va para los que me se han caído Cheque bien los tratorios de nuevo en el micro Cheque bien que hierba mala Nunca muere Estuvo encendido y ahora aparezco de repente Aunque pensaban que había tirado la toalla Ahora mi boca tira ya Más metralla Que la 3XL sigue siendo mi talla A puta dispara que sigo en la batalla Tengo los pis, la producción está más alta